¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Fíjense que ahorita estaba hablando con mi mamá, buenas tardes a todos, y le dije, ¿sabes qué? No, 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 no va a haber mi chismecito porque ya me tengo que ir al aeropuerto, pero bueno, realmente puedo quedarme aquí una media hora platicando con ustedes, chicos. Buenas tardes a todos, a todos, a todos, a todos. Gracias por conectarse como un día más. ¿A qué voy a Monterrey? Bueno, me voy a Monterrey a hacer una conducción, pero bueno, ya me quedó el fin de semana también por allá, entonces bueno, va a estar muy padre mi fin de semana. A veros a todo Monterrey, que cómo me encanta ir a comer, me encanta ir a comer por allá, y me encanta estar con todos, mi público regio, mis amigos regios, con toda la gente que obviamente me quiere mucho por allá. Hay que recordar que yo viví seis años por allá, entonces bueno, pues ahí estamos viendo la situación. Muy bien, oigan, bueno, saludos a todos desde Saltillo, miren ahí cerquita de Monterrey Saltillo, como si llegué a Saltillo alguna vez, entonces bueno, un beso también para toda la gente de Saltillo, querido público. Oigan, pues bueno, fíjense que quiero hacer este espacio, porque en esta ocasión voy a hablar de mí, porque fíjense que ayer di una entrevista para el canal de YouTube de mi amigo Carlos Calderón, en donde platiqué de manera completa mi salida de primera mano. Entonces yo la verdad que como ya pasaron varios meses de esto, yo no creí que siguiera siendo como tan latente la situación y me siguen preguntando muchas cosas. Entonces, pues la verdad es que lo platiqué muy completo, quería que lo escucharan de mí, que se quedara este video también en mi canal, para que, pues, no sé, digo, no haya luego blogs que vayan a editar las cosas y bueno. Entonces, ¿qué dije yo en esta entrevista? Lo que yo dije en esta entrevista fue, me pregunta Carlos que, bueno, que si mi relación ahí con Gustavo Adolfo era buena, le dije que pues que no, que realmente era muy notable, que no había una relación tan grata entre nosotros dos y que, bueno, pues, obviamente, este, eso se notaba. Me preguntó también cómo era mi situación con Mónica Noguera. Yo le expliqué que era muy buena con Mónica. La verdad es que tengo una relación muy buena. Mónica fue una gran compañera, la sigo considerando una amiga. Entonces, este, yo sigo todavía whatsappeándome con ella. Ahorita, pues, por los tiempos, ella está en la tarde y yo en las mañanas. Entonces, no podemos como concordar como antes que saliamos a comer y todo. Pero con ella hay una muy buena relación. Yo quiero, con esto, dejar muy bien claro que sigo diciendo mi agradecimiento con Grupo Imagen, que ahí una cosa no está peleada con la otra. A lo mejor no tuvo una buena relación con Gustavo, eso era evidente, pero con la empresa estoy muy agradecido. Realmente, Grupo Imagen es una empresa muy bonita. Lo dije en la entrevista con mi amigo Carlos Calderón y quiero dejarlo muy claro también en esta porque es como un colegio, chicos. Cuando vas a un, te meten a un buen colegio o una buena escuela y resulta que el maestro es un, es una persona, no sé, antiprofesional, que no da el kilo, que a lo mejor es una persona nefasta. Pero no porque un maestro de una escuela esté mal, quiere decir que toda la escuela esté mal. Entonces, yo por eso hago mucho hincapié que estoy agradecido con Grupo Imagen. Y también algo que estaba comentando es que yo me había enterado que fue el mismo Gustavo Adolfo, el que fue a pedir mi cabeza para que me corriera, que había hecho presión. La verdad es que ahorita no tengo tapujo en decirlo. En su momento, me pregunta Carlos, oye, entonces, ¿por qué no le dijiste todo completo en su momento? Porque lo comentaba, creo que se ve muy mal cuando recién alguien pasa una situación, ya sea cuando corta una, cuando hay un divorcio, corta una relación, alguien sale de un trabajo, salir a hablar. Creo que eso es como de verdulera. Entonces, no, no, no ha sido mi educación, chicos. La verdad es que yo lo único que dije fue que, bueno, no había dicho a lo mejor tan detalladamente, pero se había comentado que alguien había pedido mi cabeza y que habían hecho presión y me salí. Que la verdad yo estoy muy contento de haberme salido. La verdad yo estoy muy contento, o que me hayan sacado, como lo quieran ver. Yo estoy súper feliz de ya no estar ahí. La verdad, también lo comenté, ya era un programa en el que yo ya no estaba cómodo, en donde ustedes vieron muchas veces las faltas de respeto que había hacia mi persona, en donde se había también una tensión en el ambiente, en donde por ser yo o por yo no ser un lambiscón con el titular, pues eso me llena de orgullo de no haber sido un lambiscón, pero eso también a veces te mete en problemas. Entonces, yo soy muy, yo fui muy real ahí, fui muy auténtico. Eso me tiene muy contento, que en ningún momento tuve que barbear a nadie para lograr un lugar. Me preguntaron también por la entrevista de, aquí estoy viendo la entrevista que me hizo Carlos, para no dejar ningún detalle. Me preguntó también cómo había sido, si desde mi relación con Gus había sido mala a partir de la entrevista de Panini. Yo creo que sí. Yo la verdad, comenté que esa entrevista para mí fue una vergüenza, que yo creo que fue una falta de respeto al público y que, bueno, yo nunca estuve de acuerdo con, pues, apoyar o defender lo indefendible. Entonces, quería que lo escucharan ahora de mi boca, de mi perfil. Digo, lo había hecho en una entrevista, pero lo quería decir aquí que queda establecido en mi canal de YouTube para que después no haya como controversias. Entonces, pues, como les digo, yo ya me iba a ir desde, en diciembre yo iba a ya a denunciar para en enero ya no estar ahí de primera mano, solamente quedarme en el heraldo. Entonces, este, pues, bueno, solamente se me adelantaron los planes, me corrieron antes, como les dije. A mí nadie me obligó a firmar ningún, este, ningún contrato para no hablar. Si yo no hablé fue por respeto y por agradecimiento y porque las cosas estaban muy calientes en ese momento. Entonces, cualquier cosa que yo hubiera dicho, este, iba a ser, la iban a cambiar, iban a ser un mitote. Entonces, ahorita que se dio esta entrevista ayer con Carlos Calderón, pues, lo quiero dejar muy en claro que yo no salí peleado de ahí con nadie, que yo no salí de ahí peleado ni con los ejecutivos. Los ejecutivos de Imagen, todo mi respeto, hay una muy buena relación con ellos. Hay muy buena relación con la mayoría de mis compañeros ahí en Imagen Televisión, la verdad. Este, y, y bueno, yo la verdad es que estoy muy contento desde hoy por hoy estar en el Heraldo. Realmente estoy creciendo mucho. Estoy en un programa en donde hay muy buena vibra. Hace mucho que no sabía lo que era eso yo. Este, estar rodeado de un ambiente muy agradable, de personas buenas. Me preguntó también otras cosas. Me preguntó cómo es mi relación con Alex Caffey, que es maravillosa. Quiero mucho a Caffey. Eso también lo quiero dejar muy en claro. Me preguntó Carlos también sobre el pleito de Gustavo con Jorge Carvajal y a Lisa Beristain. Yo le doy todo mi apoyo tanto a Jorge Carvajal como a Lisa Beristain. Ninguna persona debe ser maltratada ni humillada como se le hizo a la señora Beristain de parte de Gustavo. Yo creo que eso no, 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 no se puede permitir. Y todo mi apoyo al señor Jorge Carvajal, que sacó la llamada a la luz, demostrando valentía. Eso me gustó bastante. Ninguna persona debe ser, este, debe ser buleada o humillada de la manera en la que se llevó a cabo. Así que, bueno, pues ahí no sé si quieren hacer otra pregunta, chicos. Yo me tengo que ir al aeropuerto en un ratito más, pero quería que este live hacerlo para yo dejar en claro en mis redes sociales cuál fue la razón completa de mi era de primera mano. Les digo que también comenté ahí que me había pedido que me fuera hasta el 15 de octubre. Yo no podía porque yo ya tenía grabaciones en la edad de televisión por las tardes. O sea, el día siguiente le dije, ¿saben qué? Tengo estas grabaciones, no me puedo quedar hasta el 15 de octubre, pero ¿qué les parece si me voy el 30 de septiembre? Yo tenía algunos viajes que hacer que ya estaban pactados. Entonces, bueno, eso fue también lo que pasó. Jonathan Tonati, amigos, muchas gracias, Johnny, te quiero mucho. ¿Qué más? ¿Qué más me están preguntando? Ay, gracias porque nos ven aquí en el Heraldo Televisión. Muchas gracias. Te queremos, Mitch, también por ser, por no ser lambiscón, para cuidar tu trabajo. Pues es que ahí ya se pierde la objetividad, pienso yo. Yo creo que no se puede ser una persona lambiscona. Yo creo que siempre me manejé con muchísimo respeto. Siempre traté de ser lo más coherente. No me fui, no me iba del lado de nadie. Si, por ejemplo, a mí me caía mal cierto famoso, pero si no estaba haciendo bien algo, pues lo tenía que criticar, ¿no? Y con muchísimo respeto. Y a lo mejor alguien que no me caía bien tenía la razón, pues lo tenía que defender. Ahí no se trataba de que me, quien este, me caía bien o no me caía bien. En el periodismo hay que hacer objetivos. No hay que dejar que nuestros propios intereses sean los que nos manejen o los que nos hagan llevar una línea periodística, sino hay que ser objetivos. Es lo que siempre trato de hacer. Entonces, bueno, pues ahí está. Gracias por todos los comentarios que hacen de mí. Miren qué bonito siento. También comenté que si por alguien yo me siento muy afortunado y agradecido de hacer esos trabajos por ustedes, público, porque ustedes son lo más importante y lo más bonito que se tiene cuando uno se dedica a esto. En verdad, cuando los comentarios son tan positivos, no saben, hasta las lágrimas me llegan a los ojos. Y cuando no son tan positivos, en verdad también los agarran porque me ayudan a crecer. Me ayudan a crecer. En ningún momento lo tomo personal. Y qué bueno, qué bueno que me dicen lo que piensan, lo que no está tan padre, lo que está padre. En verdad, estoy muy agradecido con todos ustedes porque nosotros los de la televisión trabajamos para ustedes. Ustedes son los que tienen que estar contentos. Ustedes son los que tienen la razón. Ustedes son los que pueden hacer los juicios. Nosotros solamente somos ese conducto para que ustedes sepan cómo está el panorama de una situación, de una nota, de un contexto. Y ustedes son los que deciden, querido público. En verdad, yo agradezco infinitamente su apoyo desde que salí. Yo, ¿por qué me digo el consentido de ahí? Bueno, pues porque así me lo hicieron sentir, me lo hicieron notar siempre en cada uno de los vídeos, en cada uno de los comentarios que se hacían. En verdad, muchísimas, muchísimas gracias por ser tan buenos conmigo. No tengo cómo agradecerles. Hoy por hoy, ya que las aguas se calmaron, por eso hablo de esta situación de mi salida. No siquiera es por morbo, por rating. No, pues que yo estoy en otra cosa. Pero es como cuando, no sé, tuviste una situación en tu vida que la quieres contar. Entonces, pues yo por eso lo estoy contando. Así que estoy bien contento realmente hoy por hoy con lo que me está pasando. Estoy creciendo mucho en el trabajo. Vienen cosas maravillosas también. Entonces, bueno, pues ahí es como quería dejarlo muy, muy en claro para que no se lo perdieran. Y ahora sí, me voy, chicos. Acá en el norte no sabe leer algo, te comprendo. Ah, muchas gracias. Muchas gracias por no, por respetar obviamente mi tiempo. Muchísimas gracias por ser tan, tan... por ser un apoyo, querido público. Gracias por ser un apoyo. En verdad, ya no quiero darle tanta vuelta al asunto. Y hasta aquí, bueno, pues yo ya me retiro. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por estar siempre conectados y al pendiente lo que digo. Entonces, es lo que yo quería dejar en claro. Muy contento haber formado parte de Imagen Televisión. Muy agradecido con la empresa. Lástima que las cosas no, 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 en el trabajo, en el programa no fueron las más óptimas o las más agradables o las más estables. Pero bueno, ahí estuve y ahí traté siempre de dar lo mejor de mí. La verdad es que me da mucho gusto ver cómo la gente se levanta y alza la voz cuando no están de acuerdo con una situación. En verdad, eso, querido público, es maravilloso. Que ustedes lo puedan hacer. Y bueno, pues ahí ya les dejo yo mi explicación para mi canal de YouTube y para mis redes, para que no haya ningún truco luego de edición o que... Oigan, también gracias a Jorge Carvajal que vi hace rato en el programa. Por eso me atreví a hacer este video, porque ya vi que se está hablando en muchos lados, ya lo están retomando en muchos lados. Entonces, quería que ustedes lo escucharan de mi ronco pecho. Así que, que Dios me los bendiga, que estén muy bien. Ahora sí los dejo. Cuídense.